En declaraciones brindadas a los medios de comunicación la semana pasada, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, expresó que la Fiscalía no tiene por qué tratar temas electorales y que debía abstenerse de hacerlo. Que la Fiscalía no politice estos procesos electorales. El fiscal general, Douglas Meléndez, respondió a estas declaraciones expresando que él no sabía por qué el presidente de la República lo tenía como ministro de la Defensa del país. Es más, no sé ni por qué tiene el presidente de la República este señor de ministro de la Defensa. Este sábado 4 de agosto, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, aclaró que él no realizó ninguna acusación en contra de ningún funcionario del país. Que él solo realizó una exhortación y que el fiscal general, Douglas Meléndez, perdió el control ante los medios de comunicación cuando estos le preguntaron sobre sus declaraciones. No entiendo por qué el fiscal general perdió la cordura cuando la prensa le preguntó sobre mis declaraciones. Yo creo que el fiscal no había escuchado mis declaraciones y la prensa lo sorprendió. Yo lo que hice fue una exhortación a todas las instituciones para que jugaran limpio. No acusé a nadie, sencillamente exhorté y yo creo que es lo que el pueblo salvadoreño quiere. El ministro también destacó que la institución de la Fuerza Armada es apolítica y que sus declaraciones solo fueron una exhortación para que el proceso electoral se realice de la mejor manera. Siempre he insistido que la institución armada es una institución apolítica, es una exhortación para que tengamos nosotros un buen proceso electoral y que culmine respetando la voluntad del soberano que es el pueblo salvadoreño. Este es un informe de la prensagrafica.com Gracias por ver el video.